Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar hoy de los medios de comunicación y específicamente del circuito informativo. Y tenemos que hacerlo porque en lugar de comportarse como informando y generando sentido crítico, y en lugar de comportarse fiscalizando el poder público, que es una de sus funciones, entonces, este circuito informativo de los grandes medios de comunicación, de los medios convencionales, en realidad parecen una especie de agencia de relaciones públicas o una agencia de publicidad. Bien, dicho esto, tenemos que pensar en cómo nosotros nos hacemos una imagen de la realidad, cómo apreciamos la realidad, cómo nosotros opinamos también frente a la realidad. Hay que decir que los datos, la lectura que hacemos de la realidad, siempre está mediada. Es poco lo que nosotros logramos experimentar directamente a través de nuestros sentidos. Sin embargo, tenemos opinión formada y emitimos juicios sobre algo que ocurre muy lejos de nosotros. Y lo hacemos porque los medios de comunicación nos ayudan a adquirir esos datos o esa información. Pensemos que nosotros en la vida cotidiana tenemos contactos con pocas personas y nos movemos en un espacio determinado en nuestra ciudad. Sin embargo, podemos hablar con propiedad de lo que ocurre en otra ciudad del país o en otro país. Y esto lo hacemos porque a través de los medios de comunicación adquirimos esa información. Por lo que es bastante importante el poder y el papel que juegan los medios de comunicación. En este caso, los grandes medios de comunicación convencionales que actúan como medios de masa, una comunicación no direccional, en nuestro país están lejos de fiscalizar el poder público, el poder político, el poder en general, sino que sirven de caja de resonancia a los poderos y sirven como una agencia de relaciones públicas y de publicidad. La última vez hemos tenido que referenciar esto porque después del anuncio trágico para el país que es 6.402 personas asesinadas por la fuerza pública, lo que mal se conoce como falsos positivos, hemos visto que los noticieros de ese circuito informativo ha tenido que referenciarlo por necesidad, pero que inmediatamente después desplegó toda una campaña de reposicionamiento de imagen y fortalecimiento de la imagen institucional de la fuerza pública, prestándose como una agencia de relaciones públicas y una agencia de publicidad. Es bastante triste y vergonzoso a nivel internacional, 6.402 casos de inocentes asesinados por el ejército, por la fuerza pública, por la institución, asesinados por el Estado. Sea uno o sean 6.400 es igualmente atroz, es algo que no deberíamos permitir y es algo sobre lo cual los medios de comunicación deberían cumplir una función social y hacer fiscalización al poder y hacer fiscalización frente a lo que sucede. Por el contrario, hemos visto ese reposicionamiento de imagen, esa lavada de imagen al ejército, en una parte, hablando del enemigo, creando un enemigo, en una parte el enemigo externo, Venezuela, y por otra, terroristas. Y se ha concentrado en la agenda específicamente de esto. Aquí tenemos que recordar lo que es la Agenda Setting. La Agenda Setting, desarrollada en los años 70 por Maxwell y McCombs, que nos habla de que los medios de comunicación seleccionan temas, le prestan más cobertura, es decir, más tiempo al aire a unos temas que a otros, lo que hace es enfatizarlos y por lo tanto tiene un impacto en la población. Tenemos que decir también, esto lo tenemos que complementar, con lo que se habla del framing, que es la forma, la Agenda Setting nos dice sobre qué debemos pensar y el framing nos dice cómo debemos interpretar eso. Lo que hemos visto aquí entonces es el ejército una tras otra vez. Últimamente vimos un anuncio de una brigada súper especial contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo estos medios de comunicación han centrado la agenda allí y no en el papel perverso criminal de la institución de las Fuerzas Armadas. Y es ahí donde hay que poner la vista. Tenemos que reformar las instituciones y tenemos que hacer que las instituciones se correspondan con un Estado democrático. Hay que decir, hay que diferenciar lo que es la opinión pública y la opinión pública. Los medios de comunicación publican una cosa y quieren que esto sea la opinión pública. Hay que decir también que no siempre la opinión pública ha existido. Que la opinión pública, entendida como la opinión de los ciudadanos frente a los asuntos públicos, con un valor político, es decir, que logra entrar a la agenda política, existe a partir de la Ilustración, en parte a través, a partir de la Revolución Francesa, en donde lo que diga el pueblo se entiende o debe entrar a las instituciones. Es decir, la opinión pública se vincula con ese concepto de soberanía popular. Aquí se quiere que estos grandes medios de comunicación manipular esa opinión pública. Se quiere que la opinión publicada por estos medios sea igual a la opinión pública. Hemos visto una estrategia en todos estos medios, hemos seguido los informativos y vimos cómo, en efecto, el viernes, cuando sale la JEP a hablar sobre este tema de 6.402 inocentes asesinados, los medios de comunicación los referencian, pero inmediatamente después, al día siguiente, hay una cobertura espectacular lavándole la cara al ejército. Hay que decir que necesitamos, por lo tanto, romper con ese monopolio informativo, romper con el monopolio de la opinión, que lo tienen unos grandes que representan a unos poderosos. Y es necesario romperlo, porque esto quiere decir avanzar en la democratización del país. Necesitamos medios de comunicación democráticos que ayuden a fiscalizar el poder público, el poder político, y que generen pensamiento crítico. Necesitamos, a partir de esa democratización de los medios de comunicación, necesitamos también reformar una serie de instituciones que nos acerquen cada vez más a una república democrática. Estoy convencido, en ese sentido, que más pronto que tarde, lograremos hacer de Colombia una república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.